Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Crash Bandicoot 4 Bueno, en el capítulo anterior nos quedamos en la zona jurásica Bueno, terminamos lo que era la zona jurásica, un lugar, una selva tropical Bueno, más o menos, ¿no? Bueno, y al último también fuimos perseguidos por un dinosaurio loco Y pasamos a un mundo de tecnología, un mundo de avanzada, como quien dice Y siento mucho, en parte también cambiando de tema Siento mucho, este, haberlos hecho esperar Bueno, estuve un poco ausente por cuestiones de trabajo, bueno Y no me dio mucho tiempo para terminar de hacer los videos de Crash, ¿no? Aparte el gimnasio también me ocupo un poco de tiempo Pero, ya estoy de vuelta, así que vamos a continuar con lo siguiente Y bueno, vamos a lanzarnos a esta aventura de tecnología Que nos toca hoy día Bueno Bueno Como siempre Algo complicado, como siempre No es de esperar Espero solamente no morir tan rápido Me está cargando un poquito más Así que me imagino que sería historia Sí Dingo 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 ¿Puedo comenzar el juego? ¿Después cuánto tiempo ya me estoy muriendo? ¿Qué pedo? Vamos a hacerlo... Con más cuidado. Bueno, nueva máscara. Ah, se siente un poco raro... Extraño. Al camino en sentido contrario, pero bueno. No, eso sí lo salto. Vamos a ver... Oh, 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 nos quedamos sin... Ya, está bien, está bien. Esperemos llegar mínimos vivos al primer checkpoint. ¡Oh! Hablando del checkpoint... ¡Ey, ey, ey, ey! Qué suerte haber encontrado un diamante por ahí. Bueno, nuevos enemigos. Al centro tendrá que ser porque no creo que pare. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, máscara! Por aquí no... ¡No! ¡Bien! ¡No! 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 Siempre te he tenido a la hora de apretar el botón. No, era para machucarlo Ya comenzamos con Bien Oh, y ese si ha sido bueno Una buena caída Bien, segundo checkpoint chicos Bueno, intentamos agarrar todo Pero bueno No salió Casi cometo el error Wow Bueno, eso es una caída Totalmente libre Ahí se corre En sentido contrario Ah Vamos, corre Listo chicos, tercer checkpoint Oh oh, se complica la cosa Les dije, se complicaba la cosa Abajo Derecha Izquierda Listo Vamos a pasar de este Listo Wow, máscara de mago No, no, me está gustando esto Ah, no Qué Ah, no No, no Por qué Ya, vamos Vamos a pasar de nuevo Oh, what the fuck Adiós 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 Tío, pero si te estoy diciendo levántate ¡Híro, híro, híro, híro! ¡Oye! No, tío, antes al final ya vamos a morir como locos No, no, no No, tío, pero si no gira ¿Qué pedo, güey? No, no, no Vamos, 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 vamos Ah, no Ya, está bien No, 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 no Listo Cuarto checkpoint Oh, oh No Vamos, corre, 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 corre Oh, no Tío, este viaje se está haciendo larguísimo Hemos conseguido con la justa es el segundo diablo ¿Qué es eso? Y por fin Llegamos A nuestro destino Después, ¿cuántas muertes? ¿Cuántas muertes nos hemos dado? Bueno, nos hemos llegado al 60% Eh, 17 veces, bueno Y bueno chicos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy, hoy día Después de cuánto tiempo que no jugamos Crash ¿En qué capítulo nos hemos quedado? Creo que en el 13, creo Si mal no me acuerdo 13, 12 Bien, estamos destrabando Nuevo, nueva zona Y por cierto Vamos a ver ¿En qué nos queda? Nos quedamos en el capítulo 13 Este sería el capítulo 14 Claro Y bueno chicos A que lo A como íbamos diciendo Espero chicos les haya gustado el El, ¿cómo se llama? El capítulo de hoy Con nueva máscara Bueno Parece que todos ahora Todos se han reunido ¿No? Espero les haya gustado el capítulo Espero que hayan disfrutado Atrás todos Atrás de sus pantallas ¿No? Y bueno Nos vemos en el siguiente capítulo Ya saben chicos Si les gustó el video Compartan Suscríbanse al canal Y dejen un like Que será de gran apoyo para el canal Hasta luego chicos Nos vemos hasta la siguiente Gracias